Angélica Aragón tiene 70 años. Leticia Calderón tiene 55 años. Cecilia Camacho tiene 53 años. Anabel Ferreira tiene 61 años. Irán Eori falleció con 65 años. Rogelio Guerra falleció con 82 años. Gregorio Casal falleció con 83 años. Zabay Kamalich falleció con 76 años. Carlos Cámara falleció con 82 años. Javier Ruán falleció con 78 años. Alma Muriel falleció con 63 años.